Un poquito de suerte, ya tenemos aquí a uno. 103, 3, 0,8, 1, 2. Igual la. 3, 0,8, 1, 2. por último tiene que levantar las puertas cuando tenemos que buscar la testa de que se lo van a operar entonces este es el 3.2 puede hacer el parámetro de motores y aportar a costa la gente será el número 8 para el parámetro de motores y luego tenemos que buscar el parámetro de motores y rodamos a zona de parámetro de madera, pero es parámetro de frío y ahora cuando tenemos que hacer el parámetro que debemos para intentar dar las puertas para hacer un parámetro que tenemos que hacer sanktiones para hacer una parámetro de una parámetro que cambiamos No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.